Y les voy a compartir mi pantalla porque vamos a hablar sobre solubilidad. La solubilidad tiene que ver con la cantidad de sal que yo puedo disolver, de una cierta sal que yo puedo disolver en un solvente que puede ser agua, por ejemplo. No sé si pueden ver mi pantalla. Esta es una tablita de solubilidad a distintas temperaturas. Y podemos prestar atención, por ejemplo, al cloruro de sodio. ¿Qué es lo que nos dice esta tabla? Que a 50 grados Celsius yo voy a tener una cantidad de, por aquí, 35 más o menos, ¿ya? 35 gramos de sal en 100 gramos de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agrego un gramo más, por ejemplo, si yo tengo 36 gramos de sal en 100 gramos de agua, voy a poder ver cristales. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya. ¿Qué pasa si a 30 grados Celsius yo tengo 100 gramos de sal y le agrego 40 gramos de cloruro de sodio? Bueno, ¿voy a tener cristales en la solución o no? Como profe no le entendí bien. ¿Qué pasa? Yo estoy a 30 grados Celsius. Piensen, estoy a 30 grados Celsius. Tengo 100 gramos de agua y a esos 100 gramos de agua yo le agrego 40 gramos de cloruro de sodio. ¿Voy a tener una solución homogénea, solo líquido, o voy a tener cristales también? Cristales. Voy a tener cristales. ¿Y de qué forma podría yo deshacerme de esos cristales? Pensando en la solubilidad. ¿Aumentando temperatura? Aumentando temperatura. Si yo estoy a 80 grados Celsius, ¿voy a tener cristales de cloruro de sodio? Sí. Deberían haber. ¿Y voy a tener más o menos cristales que a 30 grados Celsius? Menos. Menos, ¿cierto? ¿Y si llego a 100 grados Celsius? Aún menos. Aún menos. De hecho, a 100 grados Celsius, si se fijan, ahí tengo que la solubilidad es de 40 gramos por 100 gramos de agua. Entonces, a 100 grados Celsius no debiera tener cristales. Según este gráfico. ¿Sí? Sí. Ya, pensando en este. El K2-R2-O7. ¿Ya? Si estoy a 30 grados Celsius y tengo 10 gramos. ¿Voy a tener cristales en la solución o no? No. No. Y si estoy a esos mismos 30 grados Celsius y le agrego 30 gramos a 100 gramos de agua. Precipita. Precipita, ¿cierto? Ya, ojo que estoy hablando de 100 gramos de agua, no estoy hablando de 100 gramos de solución. Pueden ver esa diferencia, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Gracias.